RANCHO GRUPERO Gracias mis amigos, buenas tardes, pues saludamos a toda la banda que nos está haciendo el favor de escucharnos o de vernos, en este caso pues estamos aquí en ambiente, estamos aquí un gran señor, compositor y arreglista, nada más que el señor Arturo Canales, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí conviviendo, 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 se le trabó la lengua a mi amigo y dice conviviendo, pero no conviviendo. Estamos promocionando el nuevo concepto de Charles Cumbia, y Vanecita la niña de la cumbia, ya no es la niña de la cumbia, ahora es la chica de la cumbia, porque acaba, Vanecita acaba de entrar a la secundaria y estamos promocionando, nos tenemos aquí con los amigos de RANCHO GRUPERO, vaya, y vaya todo el éxito para RANCHO GRUPERO, claro que sí. Ahí está, pero hazle la risa a la gente, hazle la risa. Y esto es Charles Cumbia, y Vanecita la niña de la cumbia. Ahí está, bueno pues por si alguno no lo ubican, él es arreglista de temas como Piénsalo Bien, y el otro, el otro está mejor, Piénsalo Bien, saquen del pomo, perros. No, saquen al pomo, perros, así lo encuentran, saquen al pomo, perros. Y bueno, de este lado tenemos a nuestro amigo Archimix, saluda a la gente de RANCHO GRUPERO que está ahí, ya muy pendiente de ustedes. Claro que sí mis amigos, pues muy contentos de que Producciones Imperial Azteca ya, ya esté trabajando aquí con un gran artista, un gran señor como es Arturo Canales, con su nuevo concepto, Charles Cumbia. Pues aquí, muy contentos. Bueno, ahí están, creo que nos vamos a ir a un video, no nos despedimos de ellos porque el nuevo concepto, nuevo proyecto, y viene un temazo, yo ya lo escuché, no se los voy a decir porque va a ser sorpresa. Se van a presentar aquí en RANCHO GRUPERO con un mega estreno, lo van a buscar y lo van a encontrar en todos lados, hasta abajo de las piedras va a estar. Y bueno, ahí están nuestros amigos, vámonos con un video de RANCHO GRUPERO, agradecemos aquí la convivencia de nuestros amigos. Recuerda suscribirte a nuestra página de internet, RANCHO GRUPERO INTERNACIONAL, y a nuestro canal de YouTube, RANCHO GRUPERO. Bueno, vamos a un video, continuamos. Bye.